privilegiada de estar entre todas acá estas directoras que son muy grosas, esto no hace falta que los digan porque me imagino que ya las conocen a todas. Primero que nada, antes de empezar, bueno, no necesito presentarme tanto, sí por ahí decir que soy de Córdoba, no sé si dijiste que soy de Córdoba, de Córdoba capital, no, pero de Córdoba. Eso me falta. No importa, soy de Córdoba, pero como mi ciudad limita con Santa Fe, no voy a tener la tona, pero si quieren se las invento. Si quieren me ahora acordó de esa de capital, pero no. Bueno, vamos a empezar. Primero quiero felicitar a todas las que están presentes. Por acá veo Mercedes, Sabri, qué bella esa Sabri, lo lindo que le va a quedar el saco azul, por favor. Bueno, a todas. Primero felicitarlas por estar acá. Porque si yo tengo que decirles cuáles fueron los pilares muy importantes para yo llegar a donde llegué hoy, es capacitarme. Nunca jamás en mi vida me perdí una capacitación. Y si no la pude ver en el momento, me la veía antes de que terminara el día. Pero por lo general, yo suspendía todo para un entrenamiento de Mary Kay. Así que eso quiero decirles que es fundamental. Así que felicitaciones porque vamos por buen camino. Ahora les quiero hacer una pregunta. Y quiero que me respondan al chat. A ver quién gana. Acá gana la que más tenga. ¿Cuántos? Acá va la pregunta y me responden. Todas, las directoras también. Todas jugamos hoy. La pregunta es, ¿Cuántos no les dijeron hoy? Pueden abrir el micrófono si quieren. Solamente eso. ¿Cuántos no les dijeron hoy? Ninguno. Bien. ¿Quién más? Dos. Bien. Solo tres. Bien, me gusta ese solo. Adelante. Bien. ¿Quién más? Dos. Voy a esperar una más. Una. Tres de tres. Ok. Perfecto. Te cuento algo. Yo tengo pegado al frente de mi baño. Porque el baño me gusta. Me inspira. A mí el baño yo me llevo libro. Tengo libro. Tengo ahí. Yo trabajo hasta en el baño. Al frente del baño tengo una frase muy linda que me había regalado una nacional. Y en la parte de la frase dice, no tengas miedo a intentarlo. No tengas miedo a fracasar. Es parte del éxito. Entonces yo dije, tan cual. Tan cual. O sea, el que más fracasa. O vamos a hablar, ya que empezamos con la pregunta. El que más no tiene, es el que más éxito está teniendo en Mary Kay. Así que la que tuvo ningún no, les cuento que están un pasito para atrás. Lo que yo tengo que buscar son no. O sea, la que, si yo me gano una camioneta, si Maca se gano una camioneta, todas las que nos ganamos camioneta, que somos directoras y demás, es porque mucha gente nos dijo que no. Ahora, hay que ver qué hago yo con ese no. A mí ese no no me tiene que detener. Transformen ese no en dos palabras. Ese no a partir de hoy va a ser una nueva oportunidad. No es igual a nueva oportunidad. ¿Cuántas oportunidades quieren tener el día de hoy? Así que vamos por nuevas oportunidades todos los días. ¿Y saben quién es el que gana acá? El que, al sumar cantidad de no, empieza a hacerse más fuerte. Y empieza a entender un montón de cosas. Por ejemplo, que el no no es personal. Que a mí no me están diciendo que no nunca jamás. El no se lo están dando a la oportunidad del negocio. No le están dando, se lo está dando a esa persona que me lo está diciendo porque tiene miedo, porque tiene inseguridades, porque cree que no puede. Pero no me lo está diciendo a mí. Cuando yo logre entender que, cuando yo logre percibir ese no como algo así no a mí, es cuando yo gane en la vida. Si ustedes quieren llegar muy lejos, necesitan tener cantidad de no por día. Ni dos, ni tres, ni cero. Mínimo veinte no por día. De ahí para arriba hay negocio. Si no, no hay negocio. Yo antes de dar esta clase les cuento que voy a hacer cuatro faciales. Miento, voy a hacer dos faciales, uno con dos y otro con cuatro. No cerré ninguna venta. ¿Y qué me importa? Y voy a hacer cinco más. Y voy a hacer diez más. Porque no quiere decir que porque hoy no haya tenido resultados, mañana no los voy a tener. Pero se trata de hacer. Y cómo hacer. También tengo que entender un montón de cosas. A veces no se dan los resultados. ¿Por qué? Porque puede que esté haciendo algunas cosas que tenga que cambiar. Y ahí también es importante. Yo necesito rever. Si yo sé que estoy haciendo las cosas bien y hoy no tuve resultados, bueno, es hoy. Mañana será otra historia. Mañana voy por otras nuevas oportunidades. ¿Estamos? Así que, yo hoy quiero que nos pongamos incómodas. ¿Ustedes están cómodas o están incómodas? ¿Cómo están hoy? Con sus negocios, Mary Kay. ¿Están cómodas o están incómodas? ¿Se sintieron incómodas hoy ante alguna situación? Incómodas. Bien. Bien. Incómodas. Hay que sentirse incómodas, chicas. Porque por eso nos tenemos que mover. Porque esta sensación de incomodidad me tiene que llevar a moverme de donde estoy. ¿Sí? Entonces, sentido de urgencia y sensación de incomodidad todo el tiempo. Una frase más. Que esta también es una frase y me encanta. Dice. Sí, este es muy... Es como... Creo que se le dice cliché. Como que está re quemada. Pero es así. Si quiero tener los mismos resultados que estoy teniendo hoy, tengo que hacer lo mismo. Pero si yo no quiero tener más estos resultados, ¿qué tengo que hacer? Cambiar. ¿Y cómo tengo que cambiar lo que estoy haciendo hoy? Buscando nuevas estrategias. Pero rendirse no es una opción. ¿Quiénes de acá? Bueno, acá somos diris, pero hay muchas que no son diris y van camino a eso, ¿verdad? ¿Por qué quieren ser directoras las que no lo son? Mercedes, ¿por qué quieres ser directora? Primero quiero ser directora porque quiero darle un buen pasar a mi familia. Y porque quiero ser directora de Mary Kay. Bien, me encanta. ¿Hoy tu familia no tiene un buen pasar? No, no es que no tiene un buen pasar, pero quiero que tenga uno mejor. Bien. Bueno, pero ahí está. Ahí está, chicas. Esto me gusta. Que lo hablemos entre todas. Ahí ya vamos con eso. ¿Quién más me va a decir por qué quieres ser directora? ¿Quién se anima? Vamos, vamos, vamos. Que estamos en familia. Somos todas parientas de Mary Kay. ¿Ceci? ¿Ceci? ¿Vos Ceci, 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 Ceci? ¿Yo? ¿Yo Ceci? Sí, vos Ceci. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno. Siempre me gustó el negocio. Hice de todo. Pero cuando fui a una reunión con Mariela, no es porque alguien con ella, pero me encantó, me encantó, me encantó el modelo, el modelo al que apunta como empresa en todo sentido, en todo, en lo emocional, y porque obviamente con mucha actitud se puede lograr, como dijo la compañera, llegar a tener un ingreso bueno, y bueno, ser alguien, ser importante, o sea, los valores esos que uno se puede mimar también y hacerlo por otro, espectacular. O sea, tiene muchas cosas, muchas herramientas, me encanta. Y ser directora porque, por los ingresos, y nada, y poder todo el tiempo estar socializando con otro, me encanta eso. Bien, ¿quién más? Ahí había una que había sacado el micro porque quería hablar. ¿Quién era? Oh, sí, Sandy. Dime tú. A mí me gustaría, yo la que no tuve, la que sigue un pasito atrás. Yo te iba a preguntar, ¿los silencios, cuando no te responden, son considerados como no? Cuando uno manda una skin analyzer y la devolución y no te la responden, se consideran no, entonces tuve una cantidad de no. Bueno, yo ya, eso te lo voy a responder, hacerme acordar antes de que termine qué hago yo con esos casos. Pero yo llevo un no, a mí el silencio no me sirve, yo llevo un no, o un sí o un no, después te cuento cómo hago. Decime ahora, Sandy, por qué querés ser director. Mira, me gustaría, me encanta lo que propone la carrera de Mary Kay, y nada, me gusta el tema de la independencia, de poder manejar mis horarios, de poder ayudar a otras mujeres a que se puedan sentir bien. Y nada, me gusta, o sea, realmente, al ser consultora y al ver que vos decís, nada, con una venta diaria que vayas saliendo, puedo ganar lo que ganaba antes, con una venta. Y nada, compartir solo a otras personas, yo trabajaba nueve horas por día, no veía a mis hijos, no compartía nada, y era una esclavitud total. Y realmente digo, puedo llegar a tener el mismo ingreso, y poder manejar mi tiempo, y poder sentirme independiente y bien. Bien. Por eso me gustaría estar en directo. Ok, 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 perfecto. A ver, chicas, todas las que están acá, están camino al directorado. Así que esto que les voy a decir, tal vez suene muy obvio. Pero Mary Kay, en Mary Kay la iniciación es como un producto más, en realidad sería el producto más importante que tenemos. ¿Ustedes realmente, así como hacen sesiones y cierran ventas, cierran inicios, están caminando con las dos piernas o están rengueando? Hacen dos pasos, venden dos productos, no hago nada. Hago dos pasos viendo otros productos, después me acuerdo que tengo la otra pierna allá atrás, me la traigo, y le hablo a alguien del negocio. Están realmente caminando, y caminando quiere decir, voy un pie y va el otro, voy un pie y va el otro. Así caminamos todas. Yo no creo que ustedes caminen siempre con el izquierdo o siempre con el derecho. Si no, tendrán que tener un músculo así en uno y en el otro el musculito así, re flaquito. ¿Realmente estamos haciendo este ejercicio? O cada tanto, me acuerdo, inicio. ¿Separo lo que es el facial de la iniciación? ¿Lo están separando o lo hacen un combo? ¿Sí? Ay, chicas, que se quedan en silencio y me asustan. Real, esto, chicas, es todo. Son preguntas como para yo poder hacer un... Cada una hace una reflexión a sí misma y dice, si esto no lo estoy haciendo tan bien... A mí, yo como que lo ofrezco al principio, cuando me presento, lo ofrezco. Después doy una charla y si la persona, cuando yo cierro la venta, que lo aprendí en una de las capacitaciones, le pregunto si quiere cambiar su look o cambiar su vida. Y la mayoría, digamos, algunas me han dicho que les gustaría cambiar su vida. Entonces, ahí pido otra reunión para poder hacer la iniciación. No lo hago junto en ese momento. Me cuesta así, como para decir a esta persona, le ofrezco iniciación y no le ofrezco los productos. Eso como que no lo... Y no quiero, digamos, matar la venta si la persona no va a iniciar. Y he matado algunas ventas por intentar iniciar y las maté. No salió nada. Excelente. Bueno, está buenísimo lo que decís. ¿Querés que te diga una cosa, Sabri? Ay, yo el primer año me cansé de mandarme cagadas y así todo me recibí de directora. Quiero decir que todo es un aprendizaje. Yo estaba tan enfocada en la iniciación que no vendía el producto. Yo a todo el mundo le quería iniciar, le quería iniciar, le quería iniciar. No me importaba vender, no me importaba, no me importaba. Después uno va aprendiendo en el negocio y con el pasado a decir, qué tonta. Yo emocionada que ya la veía directora y después ni se iniciaba, ni cerraba la venta y me venía sin nada. Eso que dices, Sabri, es re importante. Primero cierren siempre la venta y después ofrezcan la oportunidad del negocio. ¿Cómo lo van a ofrecer? Muy simple. O sea, una vez que yo cerré la venta, no es para echarle en cara, pero sí es para decirle, mirá, Vero, hoy con los productos que vos compraste, estos 15.000 pesos en producto, a mí me quedan 7.000 pesos de ganancia. Y yo quiero que los recuperes. Así que, ¿sabés qué vamos a hacer, Vero? Mañana vas a invitar a una amiga o dos amigas, entre no, Vero, que tengan tarjeta de crédito como vos y que sean independientes para que puedan realmente, si tienen ganas, de comprarse los productos y no tengan que pedirle al marido, porque los maridos son los maridos. Algunos son re buenos, pero el 99% no te van a dar para una cremita. Invítame dos, que yo te ayudo a recuperar la inversión. Entonces, así yo le voy a enseñar. ¿Y qué estoy haciendo? Le estoy dando un ejemplo a seguir. Porque si ella va a ser mi consultora, ¿qué va a hacer siempre primero? Va a cerrar la venta. Y después se va a encargar de compartir la oportunidad. Y ahí hay negocio para todo el mundo. Porque muchas, pasa que muchas, en el entusiasmo, cuando dicen ¡Ay, sí, pero ¿de qué se trata, América? Y me contó un poquito más. ¡Uy, listo, ya está en un inicio! Ya la vemos adentro, ya todo. Y después esa persona resulta ser que me fui yo, vino el marido, le comentó al marido, le tiró pálida. Vino la hermana, no, vos estás loca. Te la pinchó al otro día, no vendiste, no la iniciaste, y vos te quisiste matar. Entonces cierran primero la venta, y después le podemos ofrecer esta estrategia. Decirle, bueno, mañana, o cuando ustedes tengan, pautan un encuentro, yo vengo, te hago la clase, todo, y ya. Esto es ganancia porque vos recuperes lo que compraste en productos. No me quiero ir por ahí, pero son estrategias que están buenas, y voy tirando porque a mí me fue como dos años entender eso. Siempre hice mal las cosas. Pero quiero decir que haciéndolas mal, uno también llega a directora. Lo importante, ¿saben qué es? Hacer. Hacer y hacer. Tengo que ir cambiando las estrategias. Sí, me voy a dar cuenta porque tanto golpearme contra la pared, decir, bueno, o cambio esto, o dejo todo. Y una mujer Mary Kay jamás deja todo. Una mujer realmente Mary Kay va a seguir a pesar de todo. Y va a buscarle la vuelta. Como acá todas somos mujeres Mary Kay, vamos a seguir adelante. Pero bueno, vamos a un poquito ahora a lo que es organizarnos. A mí me encantó eso que me dijeron, por qué quieren ser directoras. Pero ¿saben qué? En eso de por qué quieren ser directoras, no encontré todavía el sentido de urgencia. Ni la incomodidad. ¿Y saben por qué no lo sentí? Porque ustedes piensen una cosa. Si son directoras, bueno, va a pasar todo eso que dijeron. Pero si no son directoras, ¿qué tan mal pueden llegar a estar? ¿Todas tienen un techo? ¿Tienen comida? ¿Más que mal? ¿Llevan una vida? Sí. Así y así. Necesitan algo que les dé incomodidad y que les dé sentido de urgencia. Yo tengo que tener algo que me motive. A mí, por ejemplo, particularmente me motivó que yo, a mí me encanta cantar, yo soy, a mí me apasiona América y me apasiona la música. Pero para mí, para un disfrute personal. Y a mí me pasó que dando clase en cinco escuelas, con un montón de niños, de adolescentes, me enfermé de las cuerdas vocales. Y tenía que o curarme con una fonaudióloga o operarme. Y yo dije, con 28 años tengo las cuerdas, o sea, no puedo cantar. No había dolor más grande para mí que no poder cantar por tener una enfermedad en las cuerdas vocales. Y eso me lo ocasionaba dar clases en la escuela. Yo dije, no. ¿Y qué apareció? Me dediqué ahí. Entonces mi sentido de urgencia es enseguida cambiar de trabajo. Yo no quería dar más clases de música. Porque a mí la música me encanta y yo, con los chicos, no tengo problema. Bueno, ahí está. Me encanta. ¿Ven eso? Eso que a mí me haga mover. No quiero estar en esta situación. O sea, quiero salir de acá. Pero realmente tengo que sentirlo acá adentro. No de la boca para afuera y después pienso, bueno, total me lo voy a tomar relajada. Ya se va a dar cuando se tenga que dar. Eso no es sentido de urgencia. No se mientan a ustedes mismas. Busquen algo que las movilice y que les haga poner una fecha. ¿Todas tienen fecha de cuando quieren ser directoras? A ver, ¿para cuándo vas a ser directoras, Abri? Ah, entonces, yo no sé si ustedes creen en Dios, creen en el universo, en lo que crean. Pero si ustedes no tienen fecha, quien ustedes crean no se los va a dar nunca jamás. ¿Necesito poner una fecha para después armar un plan? Yo después de un año, cuando aprenda más. ¿Sabes cómo se aprende? Haciendo. Haciendo, 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 haciendo. Vos podés aprender en un mes si querés, pero tenés que doblar los esfuerzos de hacer. A fin de año, ¿qué fecha, Betty? ¿Qué número vas a ser directora y vamos a estar festejando? A fin de año, a fin de año hay como 3, 4 meses. Para mí fin de año ya es noviembre, ya es diciembre. ¿Cuándo? Ustedes deben tener un número, una fecha. Enero. Bueno, primero de enero vas a ser directora. 20 de diciembre. Me encanta, perfecto. Bueno, ahora díganme. De esa fecha, de ese objetivo que tiene una fecha final, ¿dividieron el objetivo en pequeñas metas? Para yo llegar a ser directora el 20 de diciembre, ¿cómo tengo que terminar en este octubre? ¿Con cuántos inicios? ¿En qué posición? Eso necesitamos, chicas. A veces no tenemos claridad en lo que queremos, porque lo vemos así como a la larga, pero no dividimos la meta diaria. Es muy simple. A ver, yo quiero tener 5 inicios este mes. Y puedo disponer de Medicaid todos los días, no sé, una hora y media. Todos los días no, ponele de lunes a viernes. O sea, tengo 20 días y yo quiero tener 5 inicios. Bueno, ¿cuál es mi estadística? De 10 personas que le hago la entrevista, ¿cuántas se inician conmigo? ¿Cuántas me dicen que sí se inician en Medicaid? Supongamos que de 10 se inician 3. El mes que viene, viene más inicio. Supongamos que son 3 que yo le hago la entrevista. Le hago la entrevista. No es decir, ay, querés escuchar, querés escuchar. No, no, me senté, le hice una videollamada, me junté, le hice la entrevista de iniciación. De 10 se inician 3. Y yo necesito tener mínimo 5. ¿Cuántas entrevistas tengo que hacer en el mes? 20. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a proponer hacer una entrevista por día. De lunes a viernes. O, si de pronto quiero tener mis 5 inicios, la primera mitad del mes, para después ayudarlos a desarrollar los otros 15 días, bueno, tengo que dividir el mes en dos, ver cuántos días puedo dedicarle, esas 20 entrevistas, meterle en esos días, y ahí tengo mi meta del día. Entonces, yo me voy a sentir contenta, en paz, completa, cuando apoye la cabeza en la almohada, la almohada en la casa, cuando apoye la cabeza en la almohada y diga, hoy cumplí con mi meta del día. Mañana vendrá la que tenga que ser. ¿Estamos? ¿Saben que el día empieza ayer, no? ¿Saben que el día empieza ayer? ¿Saben que hoy yo no puedo estar manoteando entrevistas de algún lado? Yo ya tengo que tener, del día anterior, la entrevista para hoy. ¿Saben también que se cancelan las entrevistas, así como se cancelan las clases, no? Entonces, si yo quiero sí o sí una entrevista, mínimo tengo que tener tres que estén dispuestas a hablar. ¿Tengo esas tres hoy? O sea, ¿la feché de ayer para hoy? Si yo me acuesto y al otro día no tengo nada anotado en la agenda, chica, tengo el día perdido. Puedo hacer un montón de cosas, yo sé que sé y si quiero puedo, pero ¿por qué se van a castigar de esa manera? ¿Por qué se van a presionar tanto ese día? Organícense en el día anterior y van a ver cómo las cosas fluyen mejor. Además, vamos a ir generando un hábito. Los hábitos son buenísimos también para los negocios. ¿Tienen un día y una hora fija que le dedican a Mary Kay todos los días? No, por eso estamos como estamos. Porque no tenemos, no tenemos, no hay un día y una hora. Sin embargo, sí tengo que todos los días llevar a los chicos a la escuela a tal hora y los tengo que ir a buscar a tal hora. Sin embargo, sí tengo que esperar a mi marido con el mate a las seis y media de la tarde cuando sale de trabajar. Sin embargo, está, pero ¿por qué no podemos hacer lo mismo con Mary Kay y que en ese horario sea para mi negocio y que no venga nadie a romperme las indas? Porque estoy trabajando. Estoy trabajando. Otra cosa, ustedes le comparten a sus más allegados que las quieren bien, que las quieren ver bien, porque los que no las quieren ver bien ni les digan nada. Pero al que realmente me ama, me quiere y me quiere ver feliz y apoya mis sueños, apoya mis proyectos. Se sentaron a hablar y le dijeron, mi amor, mamá, hermana, tía, lo que sea, este año me propuse, voy a ser directora de Mary Kay y para eso necesito de tu apoyo. Yo sé, mamá, yo sé, mi amor, yo sé, quien sea, que vos estás acostumbrada a que yo vaya todos los días a tomar mate a tu casa. Pero yo quiero que sepas que hasta tal fecha que yo voy a ser directora, yo voy a por ahí a ir a tomar mate menos veces. Y quiero que me apoyes y quiero que no me digas nada porque estoy trabajando por mi sueño, mamá. Y quiero que sepas que es por eso que no estoy acá, porque yo quiero cumplir mi sueño de ser directora. Mi amor, yo sé que todos los días te espero a las seis y media de la tarde con el mate, pero mi amor, va a pasar que voy a tener que hacer clases ahí porque en otro momento no puedo y necesito que vos te quedes cuidando a los chicos. Pero es por la familia, esto lo hago por todos, porque es un sueño personal pero que va a sumar a todos. Es por un tiempo, tal cual. Y yo, ¿saben qué? Hice eso. Cuando yo me decía ser directora, imagínense, enlauraba en cinco escuelas. Me iba a las seis de la mañana y volvía a las siete de la tarde de dar clases. Entonces yo de pronto ponía una clase en algún pueblo por ahí que tenía que ir a trabajar. ¿Y qué hacía? Hablé, que en ese momento era mi pareja, hablé con mi familia, hablé con mi mamá, que es la que más me importa, y les comenté que yo iba a estar volviendo tarde pero porque yo tenía un objetivo y yo iba a ser directora de América y cueste lo que cueste. Y no me importaba haberme levantado a las cinco de la mañana para ir a dar clase y estar reventada y ponerme una clase en un pueblo y tal vez tomarme el colectivo de las nueve y media de la noche y llegar a las once de la noche a mi casa. Que se enojaron, un montón, pero ya estaban avisados. No me importa. No me importa dormir culo con culo en la cama. Pero mi objetivo es mi objetivo y nada me lo tiene que sacar. ¿Se entiende? Tienen que sentirse incómodas y sentirse incómodas es que pasen todo este tipo de cosas. Porque si yo hago el directorado en la comodidad no va a llegar nunca. ¿Se entiende? Entonces, ¿realmente quieren ser directoras? Sí, hay que trabajar. Sí, hay que sacrificar el tiempo. Pero es por un tiempo. No es para siempre. Es por un tiempo. Pero necesitan sentirlo acá y tener una fecha y que nada la saque de ahí. No quiero decir que tienen que laburar como burras en Mary Kay. Pero sí tienen que ser un poco más disciplinadas y dedicarle un tiempo todos los días. Y ustedes van a saber si es una situación de urgencia y puedo ese día no hacer Mary Kay y tal vez duplicar el horario al día siguiente. Obviamente que si pasa una cuestión de salud muy importante y tengo que y obvio que sí por eso es independiente y yo decido pero si viene una amiga a tomar mate a mi casa o de pronto viene mi tía del sur de viaje ay no me voy a ir todo el día con mi tía no, no, no. Me voy a ir a hacer mi negocio de Mary Kay y cuando salga a hacer mi negocio de Mary Kay me voy a ir a tomar mate con mi tía. Pero habiendo logrado mi meta y sentirme en paz conmigo y sabiendo que ese pasito es un pasito adelante para mi objetivo. ¿Saben la cantidad de cumpleaños? Yo no me voy a olvidar nunca estaba era septiembre fue el último mes que calificé la camioneta y tenía los 15 de una prima una primita y yo estaba chicas que estaba a dos días tres días de ganar la camioneta y me faltaban en ese momento 93 mil puntos ponele que tenía la mitad y yo ¿saben qué hice? Fui un ratito comí y después mientras todo estaba donde jodas yo estaba con el cuaderno haciendo nombres creo que lo más tranqui que me dijeron fue loca a mí ¿qué me importa? yo ahora me vine hasta el sur en mi camioneta de Mary Kay ¿sí? Puedo estar loca obvio pero chicas era para una camioneta cero kilómetros que te pagan el seguro y la patente ¿quién es más loco? loco es el que no hace loco el que dice bueno hoy me chupo en la fiesta y mañana veré no porque las horas las tenían contadas ¿qué había ahí? sentido de urgencia incomodidad todo eso yo fui cumplí la fiesta hice los nubes cuando vi que me podía ir me fui son cosas que realmente hacen a ustedes le van a dar la pauta de que van por el camino correcto cuando ustedes realmente empiecen a priorizar muchas cosas en pro de su objetivo de su sueño ahí van a decir ahora sí ahora sí el directorado es mío ahora sí antes no antes cuando estaba coma que sea cuando sea que no tenía fecha que no tenía dividida la meta en día a día ahora sí entonces yo lo que les digo es que hoy tienen que tomar una decisión Mary Kay se trata de decidir y yo hoy 20 de octubre decido que tal fecha voy a ser directora de Mary Kay cueste lo que cueste y le joda quien le joda porque es mi sueño y nadie me tiene que sacar de ahí pero así una decisión que sea de adentro de acá que me haga mal la panza que no me deje dormir esa que cuando suene el despertador pero salte de la cama eso es tomar una decisión lo otro es todo macana son pavadas que nos decimos de la boca para afuera ¿estamos? bueno ¿me quiere hacer alguna pregunta? me canse de hablar me voy a tomar el mate ¿nadie quiere hacer una pregunta? te escuchamos te escuchamos no no es que yo eso es lo que quiero decirle yo quería hacerla sentir incómoda hoy Norita vamos Norita Norita dejate de joder que todavía no nos sacamos la foto con el saco director querida volver rápido ahora que tenés tiempo mirá que no hay seminario presencial el próximo seminario tenemos que sacar una foto dejate de joder chica dejémonos joder si esto se trata de hacer ¿cómo que si nos contratan en un trabajo vamos a laburar 6, 8, 10 horas al día? ah pero Mary Kay lo puedo postergar total ah entonces no lo estoy tomando con seriela entonces no es un negocio Mary Kay cualquier cosa es lo mismo la nuestra nacional cuando no laburamos las directoras nos dice miren que las mando a vender ollas yo a ustedes les digo miren que para ser así vayan a vender abones es lo mismo no de ninguna manera tenemos negocio tenemos negocio nosotros lo vendemos prontito bueno chicas soy todo oídos pregúntenme dudas que hayan quedado si no sé lo que quieran pregúntenme tenemos unos minutitos porque me tengo que ir a una clase también así que vamos aprovechenme aprovechenme decía la otra con mi mate de Mary Kay todo el mundo me voy a dejar la empresa algo si los premios son para todos yo me los quiero todos para mí gracias Jessy vamos vamos gracias porque todas estas clases que nos están dando cada una está poniendo como su impronta y eso me encanta porque de Maca nosotros aprendemos un montón pero por ahí necesitamos también de otras personalidades que vienen y nos sacuden porque Maca es dulce y no nos reta así como necesitamos un poquito de cada una pero es cierto entre todas se complementan muy bien y eso me encanta y nada es como que a mí por lo menos me generaste esa incomodidad necesaria de uy ya no quiero estar ahí chicas a ver esto les quería la la Mary me dijo que les dé una tarea y yo pensé una tarea muy linda porque a veces saben qué nos pasa nos falta educar nuestra mente nos falta entrar para adentro y trabajar esto que tenemos acá arriba ¿sí? porque yo a veces desde acá quiero creo tengo fe pero en esta cabecita tengo un quilombo de cablerío y más las mujeres chicas que quieren que les diga tenemos un cablerío ahí arriba que hace chispa todo el tiempo y necesitamos educar nuestra mente qué están haciendo para educar su mente están leyendo algún libro qué escuchan en sus tiempos libres qué ponen mientras cocinan mientras o ese ratito que estoy sola en casa que ya resolví todo lo de la familia o resolví mis otras responsabilidades qué hacen en ese tiempo en ese tiempo se tienen que encargar de educar su mente y les voy a recomendar 1500 libros después les paso una lista hay uno que yo todavía no lo leí pero lo leyeron varias de las chicas del equipo porque en realidad me los compré y se los llevaron todas ellas no me dejaron para mí esa es la realidad por eso todavía no lo leí que se llama tus zonas erróneas después les busco el autor y todo está re bueno yo leí la parte de atrás y me encantó porque habla mucho de esto de las emociones como la mujer como las personas a veces emocionalmente no estamos equilibradas porque no tenemos claro lo que queremos acá porque no tenemos educada nuestra mente y se nos hace un quilombo bárbaro de acá a acá este camino a veces puede hacer así ese mismo Maca es una capa también con los libros la misma Maca les puede pasar una lista de libros interminables pero si yo por ejemplo no confío en mí bueno tengo que buscar algún libro que hable de la confianza en uno mismo si yo siento que tengo muchos miedos bueno algo que me ayuda a vencer los miedos y googleo y pongo libros para o pido recomendaciones hay libros para todo y saben que es lo bueno que quien escribió ese libro ya pasó por lo que ustedes están pasando ¿se entiende? entonces siempre nos va a brindar herramientas y un libro es el mejor amigo que podemos tener porque el libro nos va siempre a dar un mensaje positivo nos va a sumar a veces queremos no sé en una charla de amigas lograr una una resolución pero si yo mi amigo de pronto no está en un negocio independiente toda su vida fue empleada ¿qué puedo llegar yo a hablar con mi amiga? más que me diga bueno gorda vos me tele que vos podés pero yo ahí no tengo una respuesta de lo que yo necesito escuchar entonces un libro siempre me va a decir algo que me aporte que me sume que me resuelva y lo voy a tener cuando yo quiera ¿saben qué sería re lindo? que todos los días ustedes lean cinco páginas de ese libro no sé tengo justo el ratito después de comer cinco páginas son quince minutos ¿sí? ese ratito todos los días voy a ir leyendo mi libro y ¿saben qué? rayen ese libro fribrón resaltador ¿por qué? porque los libros están para rayar son nuestros ustedes van lo que quieran ¿no les gusta leer? bueno les va a tener que gustar leer pero bueno de última están los audiolibros pero no hay nada como leer y leerlo en voz alta yo lo leo en voz alta es como que me lo estoy leyendo a mí mismo y se me graba por partida doble pero empiecen a nutrir su mente de lo que ustedes tienen que resolver ¿sí? los podcasts de ¿cómo es? de Spotify están re bueno cualquier cualquier información que me aporte pero todos los días elegir un momento yo por ejemplo a la hora de comer perdón a la hora de cocinar me pongo un podcast ¿saben que estoy escuchando un audiolibro se los puedo compartir? está muy bueno se llama Amiga Deja de Disculparte es una autora madre con todos los quilombros miedos que tenemos las mujeres me encanta yo lo estoy terminando y encima cuando lo estoy terminando habla justo de de cómo la mujer también necesita cuidarse y quererse por fuera y habla de esto de poner cremas de maquillarse y dije terminé de amar terminé de amar después de lo que escuché se los paso les paso está en un drive si no está en YouTube está como audiolibre si no se pueden comprar el libro Amiga deja de disculparte no, no saben lo que es cachetada para la mujer pero cachetada necesaria de esas que nos despiertan ¿se entiende? es una auto cachetada en todo caso así que eso esa es mi tarea que todas tengan un libro o un audiolibro a partir de mañana y que todos los días un ratito escuchen cuando empiecen a nutrir su mente les va a cambiar la vida hay otra tarea ¿eh? después yo les voy a preguntar a sus directoras si están haciendo la tarea ¿estamos, Ceci? vamos, Ceci vamos, eh vamos, Sabri las otras no sé no vi si hay cuantas más vamos, Nora Nora vos, mira la próxima vez que te vea mínimo tenés que tener un nivel más de lo que estamos ahora porque se pude todo Nora mira que sé dónde vivís mentira no sé dónde vivís pero te tengo en las redes sociales sí, Angelito te quiero más, Diabla te quiero más, Diabla el tema del desarrollo personal creo que para mí clave yo considero que a partir yo hice un curso ahora de PNL que le conté a muchas chicas ya ahí en el grupo y me voló la cabeza me voló la cabeza porque de los libros que veníamos leyendo en todas perdón no lo ponía perdón 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 no estaba leyendo pero no ponía en práctica lo que leía entonces hacer este curso fue como a ver ya pará bueno y les cuento que hoy vine hace un rato del médico de la endocrinóloga que hace un montón no iba y también me dio así un cachetazo como Jessy que me dijo a ver Nora ¿cuándo vas a bajar de peso? pero fue muy directa y muy cruel para decírmelo y realmente lo necesitaba así que creo que hoy era el día de Nora es que a veces no nos sirve que nos digan las cosas a lo dulce chicas porque no no lo tomamos o a veces nos lo dice qué sé yo nuestra referente más directa en Mary Kay y lo tomamos como bueno sí pero te viene una extraña que no te conoce o te escucha un video de alguna otra directora y decís ay mierda que voy mal o sea mira que me está haciendo las tontas me estoy haciendo la tonta estoy pabeando y ahí viene la cachetada a lo mejor de alguien que a lo mejor no tengo tanta confianza pero me tenía que llegar por ese lado ¿saben qué chicas? a veces tenemos que escuchar las cosas diez veces y capaz que la número diez nos entra en la cabeza y bueno no importa pero valieron las penas esas diez veces que yo lo escuché hasta que en un momento hice un clic y cuando yo hago un clic realmente me doy cuenta este es mi clic ay acá a partir de ahora ya está es ahora cuando yo me lo creo lo creo en mi mente ¿se entiende? cuando yo creo lo creo en mi mente bueno este es mi aporte me van a aplaudir cuando sea normal me van a aplaudir igual por mi que las haya cagado a pedo bueno sí mucho 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 te van a aplaudir así tienen que hablar como si fueran directoras ya lo soy ya lo soy así dígame ahora dígame voy a aplaudirme cuando yo tenga el saquito de directora arriba del escenario mi amor así así créanse en la che si somos todos iguales el de arriba nos hizo un poquito más un poquito menos nos hizo todos iguales con las mismas capacidades ustedes sabrán si le mandan todo nuevito o todo gastadito al de arriba yo voy a gastar toda la vida acá 120 años que voy a vivir los voy a gastar todo la verdad que sí como dicen las chicas es un sopapito o un sopapote no sé sí muy lindo gracias Jessy me encantó la la capacitación de hoy yo siempre digo que cambié mucho mi forma de pensar desde que estoy en Mary Kay por justamente esto todo lo que lo que vamos aprendiendo día a día las capacitaciones lo que vamos leyendo lo que vamos escuchando yo veo un antes y un después de hace dos años que arranqué en Mary Kay era una cosa tenía una forma de pensar por ahí un poco más cerrada y ahora siento que cambié por completo no no pienso nada que ver a lo que pensaba hace dos años atrás y eso para mí es un crecimiento muy grande a nivel personal entonces siempre le digo que nos cambia creo que en muchos aspectos no no solamente en lo económico sino que crecemos muchísimo en lo personal sí y como vos decías también que tenemos que dejar por ahí algunas cositas de lado me acuerdo me acuerdo cuando yo arranqué en mi familia por ahí mi mamá que es una de las de las personas más importantes no no tenía el apoyo de ella yo quería ser directora pero ella no lo veía así o sea siempre era como que no estaba de acuerdo con lo que hacía bueno entonces un día me acuerdo que le dije perfecto mami vos no estás de acuerdo pero yo lo quiero hacer y lo quiero hacer y déjame lo que lo haga porque la que lo va a hacer soy yo no vos entonces lo que vamos a hacer es yo sé que a vos te gusta que yo te cuente las cosas que hago yo sé que a vos te gusta todo eso pero yo a partir de ahora no te voy a contar más de Mary Kay vamos a hablar de otra cosa pero de Mary Kay no vamos a hablar y fue así creo que era cuando recién empecé a iniciar porque quería ser directora ella no estaba de acuerdo era una equivocación según para ella bueno listo perfecto vos dejame que yo lo haga si estoy en una equivocación lo que se va a equivocar voy a hacer yo perfecto no hablamos más de Mary Kay listo no hablamos más en meses y creo que el último día del mes cuando estaba por mandar mi último pedido para recibirme de directora me fui a la casa de mi mamá y le dije mami estoy por mandar mi último pedido que me recibo de directora Mary Kay y obviamente que ahí a partir de ahora si ya no me dice más nada ahora si ya está contenta y todo pero porque tuve que hacerse el over también de otra manera ¿no? la castigue no le conté nada hasta que no me respondí ¿saben lo que pasa? es que a veces uno tiene que demostrar con hechos a veces a veces nos vamos mucho en palabras pero no tenemos hechos concretos entonces le damos lugar al otro a que hable y opine pero porque nosotros no le estamos demostrando con hechos y para hablar todo el mundo habla chicas el mundo se cansa de hablar de decir cosas un montón de cosas podemos decir tenemos la lengua mira la tenemos para gastarla también pero el tema es yo estoy demostrando hechos estoy demostrando con hechos lo que quiero cuando es así me encantó lo que vos hiciste Vero vos tenés que no a esa persona que te va a tirar palia decirle lo que está diciendo ahora yo lo voy a hacer porque es una decisión y con vos no lo voy a compartir más porque veo que pensamos diferente pero te aviso que yo lo voy a hacer pero no vamos a hablar más del tema me hiciste acordar cuando yo empecé con Mary Kay la persona con la que más quería sentir apoyo me dijo vos no tenés tiempo para nada ahora con esto vas a tener menos tiempo ay si la dama si acá ¿sabes que le dije yo? si pero ¿sabes por qué lo voy a hacer a Mary Kay? porque podría no tener más tiempo para cosas así que lo voy a hacer para el día de mañana tener tiempo y no hablamos más al tiempo yo entusiasmadísima con Mary Kay no sé yo no hablaba más de dar clases yo no hablaba más de nada hablaba de Mary Kay y me dice Cordy ¿puedes dejar de hablar de Mary Kay? no hablé más chicas esa noche no hablé más creo que fuimos a comer no hablé no podía hablar de otra cosa entonces a veces tenemos al lado nuestro la persona que no nos apoya pero el sueño de ustedes no es del de al lado así que háganlo igual y demuéstrenle con hechos esto no con palabras no se vayan en palabras no hablen más hagan como hizo Vero me callo pero acciono y logro el resultado y cuando no logro toma te lo tiro ahí ¿viste? ¿quién iba a ganar? ¿vos o yo? yo Maki no que a veces también lo que nosotros transmitimos no está siendo congruente con lo que nosotros queremos entonces yo quiero ser directora yo quiero esto yo quiero lo otro pero después me estoy quejando estoy todo el día transmitiendo algo que no está nada que ver nada alineado al ser directora por ejemplo o no sé voy a dar ejemplos tontos entre comillas pero si son ejemplos porque pasan y muy seguido quiero un premio disfruta lo que amas y me llega otro entonces en la caja cuando llega y yo ay no yo quería tal cosa y no me llegó y parece una pavada pero estoy justamente quejándome y una actitud quejosa una actitud de crítica no me va a llevar a ningún lado entonces el que está al lado mío justamente lo que ve es eso que yo me estoy quejando que no estoy disfrutando de lo que hago entonces yo siempre tengo que estar ahí bien 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 y va a haber momentos en el que capaz no estoy bien y bueno no les digo que se hagan las que está todo bien pero sí mantenerse al margen de la queja para mí ayuda un montón un montón justamente para esto de demostrar a los demás y eso que sí es importantísimo yo creo que que por ahí que es importante que yo lo crea porque no solo a veces es como que hasta yo en realidad lo que hago es contarle a otro para ver que ese otro me apruebe lo que ni siquiera yo estoy creyendo que puedo hacer entonces para que Berito tenga esa actitud con su mamá creo que ella tuvo que estar bien convencida de lo que era capaz y ahí es donde juega esto del desarrollo personal que yo tengo que trabajarlo y que haciendo para alguien que había dicho primero voy a aprender no me acuerdo quién fue haciendo lo vas a ir aprendiendo y haciendo vas a ir perfeccionando o cambiando esas cosas que por ahí no van y te lo dice alguien que fue directora que cayó y que ahora quiere ser de nuevo entonces es una cuestión de prueba-error prueba-error pero eso también nos hace crecer como personas y saben que otra cosa tienen que estar preparadas tienen que estar preparadas para entender que la gente con la que me rodeo hoy puede que sea la gente con la que no me voy a rodear más adelante pero porque en este camino que yo voy a ir creciendo y voy a lograr mi objetivo yo voy a ir cambiando y va a haber gente que estaba acostumbrada a la que yo era antes porque la que yo era antes les quedaba cómoda porque de última esa persona que yo era antes era empleada y tenía un sueldo y era igual que yo entonces tenía el tiempo libre y salíamos por ahí y de pronto me voy a convertir en una persona nueva y esa persona no va a estar conmigo en la misma sintonía así que es normal que haya gente que se va a alejar de nuestro camino y va a aparecer gente nueva gente que crea como yo que progrese que tenga los mismos sueños que crean los sueños ¿se entiende? lo más importante que tenemos son las nosotras mismas ¿qué voy a hacer conmigo misma? voy a ser no me voy a quejar más voy a ser amorosa voy a ser paciente también voy a ser complaciente me voy a dar mimos o sea yo voy a ir a comer la pizza más cara ¿en qué? porque me lo merezco porque hoy no tuve un buen día pero me voy a premiar por lo que hice y por qué hacer es un montón porque hay gente que no hace nada ¿se entiende? entonces ¿cómo voy a ser conmigo? ¿me voy a castigar? es decir al final ¿qué harías todo el día? no logré un montón porque me moví porque estuve incómoda porque hice porque no quiere decir que no pueda cerrar nada de todo esto que hice porque me trajo un montón o sea siempre voy a mirar lo que me sume no lo que me reste y si hay algo que me resta es para aprender para tomar un aprendizaje de eso y crecer ¿se entendió? bueno a buscar un libro ya quiero conocerle a Martu quiero conocerla por favor Martu 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 gracias gracias por tremenda tremenda clase precioso siempre escucharte creo que todas todas acá fuimos muy beneficiadas por estar escuchándote y mira la Martu lo que está aprendiendo no no me muero gracias a ustedes por estar del otro lado chicas en esto es darnos una mano una con otra siempre siempre sumar siempre dar porque cuando uno da recibe multiplicado así que ven ustedes bríndense siempre al máximo que los resultados van a llegar tarde o temprano van a llegar no voy a hacer la clase chica todo esto que laburo ay Dios mío después me voy a comer la pizza no a mí me encantó lo que lo que dijo Nora recién que no quiero dejar pasar esto de de que por ahí postergamos para cuando sepa o o sin ir más lejos cuando recién arrancamos el negocio voy a dar una clase de belleza cuando sepa de productos y en realidad eh nos vamos a equivocar en el camino como dijo Jessy eh después vamos a decir wow como me equivoqué en eso pero estamos en un aprendizaje constante y nosotras las que ya somos directs seguimos aprendiendo no es que ya la tenemos clarísima yo hoy aprendí muchas cosas así que por eso te súper agradezco ay de nada por favor se debe quiero dormir chilitas déjenme por favor dormir déjenme hablar ya entendí todo ya entendí para mí para mí para mí es una bomba todo porque es mi segundo vez así que imagínense estoy con tanta información y estar acá y no es una mezcla de emociones y bueno y y acomodando mi mi cabeza porque es así como decía Jessy hay que acomodarse acomodar la cabeza y nada es toda una bomba toda una bomba para mí es muy poco tiempo hace que estoy y la verdad que ya estoy notando cambios espectaculares en mí en todo es actitud es mirar de otra manera tener otro enfoque así que soy muy nuevita pero me encanta escucharle te agradezco estoy muy agradecida por esta capacitación y voy a aprender de las chicas también leo todo lo que ponen siempre trato de estar y bueno pero hace muy poquito estoy Jessy ¿sabes qué es lo más importante? que sepas que es todo un paso después del otro y que si no sabes cuál es tu primer paso porque sos nueva preguntarle a quien te sumó que te va a poder indicar y sé obediente al principio uno tiene que ser obediente después uno tiene cancha y tiene experiencia bueno te podés lanzar a probar cosas diferentes pero todas hacemos lo mismo y todas llegamos a donde queremos llegar haciendo lo mismo por eso si estás medio ahí que es todo que está re bueno todo bueno anda el elefante se come a pedacitos que anda paso a paso pregúntale a quien te sumó bueno ¿cuál es el primer paso que yo tengo que lograr este mes? ¿cuál es el paso que tengo que dar este mes? ¿y cómo lo tengo que hacer? porque al principio si no no sabemos para dónde dispara queremos todo ya y paciencia este negocio se madura como al año así que te quiero por lo menos un año acá adentro de ahí para arriba bueno chica me voy a trabajar en serio me voy a trabajar le mando un beso buenas noches y bueno no es poquito muy bien muy bien cada una tiene sus tiempos así que vamos a manejar eso vamos por el mejor octubre del mundo mundial de todos los tiempos por eso hay que ir a trabajar vamos la que no tiene nada para mañana se pone a organizar hoy eh no mañana mañana hoy ya 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 urgencia 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 adiós nos vemos chau 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 Gracias.